Mis expectativas antes de entrar al taller era seguir creciendo dentro de la familia 32 y a la vez a nivel artístico. De hecho, ya había hecho un taller antes con la Sirenita y me encantó, entonces quería probar como que un peldaño más en gris. Mis expectativas eran poder llegar a culminar o a cumplir un taller, que llegara a llenar esa parte mía teatral que me gustaba mucho, tenía temas de canto, pero me gustaba más poder llegar a esa función y creo que él llegaba al lugar indicado. Lo que más me gusta del taller es poder convivir con todos los chicos, con todos mis compañeros. Ha sido una experiencia muy, muy bonita y realmente lo he disfrutado todo cada segundo, cada minuto. Me estoy preparando junto a mis compañeros en los ensayos, viéndonos a un riconcito y entre nosotros el grupito. Primero decir al aire o leyendo el guión, el libreto y con la intención de cada personaje y luego decir ya, hay que ponernos tal cual estamos en la marcación y decirlo sin el libreto y así crear más ideas de qué podría ir acá, qué quitar, qué añadir, explorando más que todo. Mi experiencia aquí realmente ha significado crecimiento, es la palabra con la que yo puedo describir mi estancia aquí, porque cuando empecé era muy chiquito y ahora me siento tan grande y capaz de lograr lo que sea y todo esto es gracias a B32 y a mi familia. B32 y a mi familia. B32 y a mi familia. B32 y a mi familia.